Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. Dios, te invito a que me acompañes en esta oración de la mañana, para que Dios esté tomando el control de este nuevo día, para que Dios guarde y guíe tus pasos en todo momento. Oremos. Dios, amado Dios, en esta mañana venimos delante de ti, agradeciéndote por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias, porque tú eres bueno y siempre tienes misericordia de nosotros. Tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son nuevas. Gracias, Señor, porque tu bondad es infinita. Gracias, Padre. En esta mañana venimos delante de ti con acción de gracias y alabamos tu nombre, porque sabemos que sólo tú eres digno de recibir la gloria, el poder, el honor por los siglos de los siglos. Dios, venimos ante ti poniendo este día en tus manos, este día que nos has regalado, lo ponemos en tus manos, para que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, llevándonos con bien a todos los lugares a los que debemos ir hoy. Te pedimos, oh Dios, que seas tú guardando nuestra salida y nuestra entrada. Bendice a todos aquellos que están escuchando esta oración. Te pido, Dios, que tú les guardes, que tu presencia sea un escudo alrededor de ellos, que seas tú defendiéndoles en todo momento, que seas tú supliéndoles el alimento, las finanzas, que seas tú trayendo paz a cada uno de sus hogares, que tu presencia se manifieste cada día en sus vidas, trayendo gozo y la plenitud de tu santa presencia. Te pedimos, oh Dios mío, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, siempre que seas tú, Señor amado, tomando el control de cada una de nuestras situaciones. Gracias, gracias, porque tu palabra dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias por esa palabra de fe, de paz. Gracias, Dios mío, porque sabemos, Dios, que tú estarás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Que cada día nuestra confianza permanezca en ti, que podamos cada día depender de ti y siempre hacer lo justo delante de tus ojos. Ayúdanos a pensar siempre en lo bueno, en lo justo delante de ti. Guárdanos en este día, séllanos con tu presencia, guíanos, Señor, y líbranos de tomar malas decisiones. Libra nuestro pie de quedar preso y ayúdanos a agradar tu corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú suplirás todo lo que necesitemos, conforme a tus divinas riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Bendice a cada uno, Dios mío, de tus hijos en el mundo entero. Te pedimos que tú les fortalezcas cada día en tu gran amor, en tu gran paz, con tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que seas tú llenando sus corazones, quitando de sus vidas toda tristeza y poniendo el gozo de tu salvación. Gracias te damos, oramos, Padre, por aquellos que necesitan sanidad, para que tú estés sanando sus cuerpos, para que tú los libertes, Señor, de toda carga, de toda opresión. Y este es Dios mío, Padre, liberando sus almas, fortaleciéndoles y dándoles vida, dándoles salud. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Todo lo ponemos en tus manos, porque en tus manos es donde mejor están nuestras vidas, es donde mejor están nuestros planes y nuestros proyectos. Todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que tengan un día maravilloso.